¡Hola chicos! ¿Cómo estamos? Yo soy Arda y bienvenidos a un nuevo vídeo. Sí chicos, lo del título es real. Va a parecer un volcán. Antes de todo chicos, espero que os guste este vídeo porque sigo estando resfriado desde ayer. Espero que lleguemos a los 200 likes y que todo el mundo ahora mismo se suscribe. Como ya sabéis, ayer salió la bombardera oscura. La skin creó muchísima controversia. Esta es la skin casi más esperada de todo el juego por detrás de la skin Galaxia. Que solo se obtenía con el Samsung Galaxy S Note 9. O como se llame el teléfono porque no tengo ni puta idea. Y también quiero daros un anuncio muy, pero que muy, muy importante. A partir de ahora quiero cambiar un poquito el contenido a enfocarme más en los vídeos. Porque ya sabéis que yo tengo 14 años y tengo que estudiar. Entonces compaginar los estudios y los directos me va a ser casi imposible. Entonces lo que voy a hacer es que casi cada día va a haber un vídeo. Y los directos lo apareceremos cuando haya de verdad algo importante en Fortnite. Más o menos cada semana va a haber 3 directos y 3 vídeos. Entonces gente, espero muchísimo apoyo en esta nueva etapa del canal. Y comenzamos con la teoría. Como ya lo he dicho antes, ayer salió la skin de la bombardera oscura. Que para mí actualmente es la mejor skin del juego. La más chula y la más esperada también por los jugadores. Hasta Fortnite lo anunció con un tweet. Que la verdad este skin me tenía súper, súper hypeado. Ahora, ¿qué tiene que ver el volcán con esta nueva skin? Ya sabéis gente que nosotros hicimos muchos directos sobre el volcán del Fortnite. Y después de todos sus directos y que al final de la temporada 6 no salió el volcán. La gente se me echó encima con el del volcán. ¡Harta! Es que si no sale el volcán. ¡Harta tío! ¡Nos has engañado! No gente, porque os voy a enseñar la pista que Fortnite nos ha dado a todos. Hoy por la tarde estaba tranquilamente viendo la skin y contemplando mi nueva skin favorita de Fortnite. Y me di cuenta de un detalle súper, súper, súper importante. Para que la típica skin de Fortnite tan tranquila, muy, muy chula. Pero si acercas la imagen a la llama dragón no ves nada importante. Pero si tú te fijas en el fondo lo que hay detrás de la llama te vas a quedar sorprendido. Sí chicos, detrás hay una montaña que tiene la pinta de un volcán explotando. Y no solo es por delante chicos, también por detrás hay hasta 5 volcanes explotando. Y esto no solo está en la skin, sino que en la mochila también está la misma imagen que por delante. Muchos, pero que muchos volcanes están explotando. Para mí es una clara referencia de que va a salir un volcán la próxima temporada. La temporada número 7 en Fortnite. Que por si alguien no lo sabe, el día que lo estoy subiendo faltan aún 2 meses exactos. O sea, 60 días. Aunque aquí ponga 61 días, es que lo subo un día después. O sea, que estoy viajando en el tiempo tranquilamente. Mucha gente habrá dicho, Marta no te preocupes, esto es un fallo. Y yo te diré, ¿cómo coño va a haber un puto fallo en una skin diseñada? Esto no lo ha puesto por error. Esto no ha sumergido así como si fuera un bug. Esto lo han puesto los de Fortnite. Y eso significa que han confirmado ellos mismos con una pista indirecta que va a haber un volcán muy pronto en Fortnite. Quizá que después de que la isla active todas las runas, exploten y crean un volcán en Val Sabotín. Ya sabéis que si le damos la vuelta a la isla de Fortnite, parece un volcán. Y para mí, esto no es una coincidencia. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que ya os lo habéis explicado. Nos vemos mañana con un nuevo... Adiós chicos.